Estamos celebrando, preparando el corazón para la celebración de las patronales, por eso tenemos la novena, que son nueve días previos en los cuales como que tomamos carrera, ¿no es cierto?, para poder preparar el corazón, haciendo pasar distintas realidades que vive nuestro querido pueblo de Dios, para finalmente celebrar a Santa María de la Rábida. El otro día eran los jóvenes, hoy son los enfermos y los agentes de salud. Mañana será la vida, la familia y así, distintas realidades. Y es un tema muy sensible el que hoy nos toca compartir, rezar, agradecer, pedir, entregar, muchas veces decimos así al Señor, ¿no es cierto?, los sufrimientos cotidianos. Y hay algunas pruebas en la vida que son más fáciles de sobrellevar. Pero la enfermedad realmente es misteriosa, porque por más que con nuestra ciencia intentemos comprender o explicar, siempre como que hay un límite, algo nos detiene. Llegamos hasta cierto punto y allí viene el abismo, ¿no es cierto?, el misterio. Y uno dice, ¿y ahora? Por eso la Iglesia ha acompañado a los enfermos, a los que sufren desde siempre. Y por algo decimos que los enfermos son el tesoro de la Iglesia. Los enfermos, los pobres, los que sufren, los que la están pasando mal, los que tienen necesidades. Bueno, allí debe estar nuestra querida Iglesia, acompañando al que tiene una necesidad. Y hoy concretamente posamos nuestra mirada sobre aquellos que están padeciendo una enfermedad, que están cargando con su cruz, en algunos casos enfermedades prolongadas, que ya la ciencia quizás no sabe qué decirles porque llegaron hasta cierto punto y por ahí mucho más no hay para hacer. En otros casos sí. Ese misterio del dolor, del sufrimiento, Cristo con su gracia, con su amor, lo abraza. Y nos da fuerzas para seguir caminando, para no tirar todo y decir, no, no puedo más y me quedo aquí. Pero para decir, me quedo aquí y no puedo más, hace falta estar movido, ¿no es cierto?, por Dios, para hacerle frente a esta realidad. Y decir, bueno, no puedo más, pero Cristo me acompaña, Cristo me levanta, Cristo me sana. Y por eso el texto de las lecturas del Evangelio de hoy, que nos hablan justamente, te dirán qué tiene que ver el texto que leímos, bueno, son las lecturas de hoy. Pero allí, allí se marca qué es lo importante. María eligió la mejor parte, le contesta al Señor allí, en esa discusión que se arma. ¿Y qué es lo que eligió? Estar a la escucha. Se quedó con las palabras del Maestro, se quedó con lo que realmente vale la pena, con Cristo. Quien lleva a Cristo en su vida, en su corazón, evidentemente puede hacer frente a todas estas dificultades que dijimos. Encuentra la fuerza. Muchas veces no encontramos las explicaciones correctas. No podemos dar cuenta de por qué ocurre todo, pero sí llevamos dentro la fe. Una certeza que nos permite, una certeza mayor, ¿no es cierto?, que nos ilumina, que es nuestro alimento, que nos permite peregrinar por esta tierra siguiendo las huellas, los pasos de Jesús, cargando su cruz. La cruz de cada uno de nosotros es distinta, tiene distintos tamaños, distintas pruebas, pero sin embargo hay algo que tenemos todos en común, que es ese desafío de decirle que sí al Señor. La oración colecta que hoy hicimos, al principio, la primera oración, habla de que los enfermos puedan saberse elegidos por Dios para asociarse, ser asociados a su pasión. Bueno, María eligió la mejor parte. Ella se dio cuenta, ¿no es cierto?, dónde está lo importante en este mundo. Y no son los que nos quieren vender muchas veces por la televisión, o los temas del momento, o las discusiones triviales que escuchamos, que son muy superficiales. No, quien está sumergido en la prueba, en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, ya no le da, no le presta mucha atención a todas estas cosas triviales. Se concentra en lo importante, en lo valioso, en Jesús. Y ahí amanece el reino de Dios, ahí despunta de una manera nueva. Nosotros no solamente hoy pedimos por aquellos que están enfermos de cuerpo y de alma y queremos darles un sacramento especial que tiene la Iglesia, que es la unción de los enfermos. Un sacramento que te da fortaleza para poder seguir caminando. Si no, también rezamos por aquellos que tienen la hermosa vocación, porque es una vocación, de acompañar al que sufre, al que la está pasando mal, al que está peleando, esta situación que describimos. Y piensen que en este año y medio que ha pasado, que difícil para los agentes sanitarios, doctores, enfermeras, enfermeros, aquellos que trabajan día a día en la salud, sobrellevar la pesada carga del sufrimiento, del dolor de nuestros hermanos. Y muchas veces con una sonrisa, una sonrisa para transmitir alegría, enfrentando realmente la muerte cada día, pero sin embargo, en el corazón, sabiendo esta certeza, teniéndola siempre muy presente, que el mismo Cristo está con nosotros y no nos abandona. Y por Él, ahí va lo importante, es lo único que importa. El Señor está con nosotros, camina, es nuestro refugio. Él nos da la fuerza necesaria para acompañar a aquel que la está pasando mal. Mucha gente huye de la enfermedad, ni quiere hablar del tema, porque le causa un dolor interno. Pero todos, tarde o temprano, nos enfrentamos a la enfermedad final, que Cristo ha vencido, que es la muerte. Por lo tanto, no hay nada que temer, aunque humanamente nuestras fuerzas enseguida se paralizan. Pero quien tiene fe también puede prepararse y disponerse para recibir la hermana muerte, como la llamaba San Francisco de Asís. En este día, entonces, además queremos bendecir las herramientas que utilizan los médicos, los agentes de salud, para curar, para sanar. Son signos, pero los signos siempre nos llevan a una realidad más grande. Y esa realidad es el poder de Dios que tiene para sanar. Así que, bueno, en esta Eucaristía, entonces, por un lado, llevamos un montón de rostros y nombres de personas por las cuales queremos pedir la sanación. Y, por otro lado, también queremos hacer memoria agradecida de aquellos que han estado a la altura de las circunstancias y que se han jugado en el medio de la pandemia por ayudar al prójimo, para acompañar, para quedarse a altas horas de la noche, ¿no es cierto?, y días completos, sin dormir, haciendo las guardias, en los hospitales, en las terapias intensivas. No, si se podrían escribir libros con todo esto. De hecho, se va a hacer, seguramente. Pero eso no importa tanto. No es lo que habla el Evangelio hoy aquí. Más bien habla de aquello que estamos más ocultos, encontrar un tesoro en aquel que está sufriendo. Y ese tesoro es Cristo. Si logramos ver con los ojos del corazón a Jesús sufriente en los enfermos, en los que están padeciendo, bueno, eso, ahí está el Señor, eso es lo importante. Ahí está lo de María, que eligió la mejor parte. En el día de hoy también hemos recibido, recién acercaban una carta, no es la única, pero no es cierto, de la Asociación de Enfermería de la Capital Federal, agradeciendo por la misa y sumándose a este momento de reflexión, a este momento de compartir, a este sacramento de la unción que en instantes vamos a estar administrando. Ojalá el mundo reconociera la presencia de Dios, que camina junto a nosotros y nos sigue dando fuerzas. ¿Para qué? Para ser testigos en esta tierra del amor que Dios nos tiene. Y el don de la sanación se da cuando uno tiene fe. Y eso es lo que venimos a buscar en esta casa. Esto es lo que venimos a compartir en esta novena. La fe que el Señor nos ha regalado. Por eso hoy los invito, entonces, esa fe recibida a ponerla en obra, a rezar por aquel que está enfermo, que la está pasando mal, a pedir por aquellos que se encargan de curarnos, de cuidarnos, de acompañarnos, en el medio de la incertidumbre muchas veces, porque ellos mismos tampoco tienen claro si es para acá o es para allá, qué dirección. Y sin embargo, con mucho valor, con mucha fe, con mucha actitud, siguen adelante. A continuación, nos vamos a manejar, entonces, de la siguiente manera, para poder administrar la unción de los enfermos. Ustedes vieron que cada vez que nos acercamos a comulgar, hacemos una especie de cola, ¿no es cierto?, para poder recibir el cuerpo de Cristo. En este caso, sería para recibir, entonces, la unción. A aquellos que sean mayores de 60 años o no importa la edad y que tengan alguna dolencia, ¿no es cierto? Hay unos cuantos que ya se han anotado a través de la sanitaria parroquial o tienen aquí el distintivo, pero podría ocurrir que alguno llegó más tarde y no logró hacer ese trámite de anotarse o no tiene, bueno, hacer que es igual, ¿no? Cada uno sabe a conciencia, estoy necesitando en este momento o no recibir, entonces, la unción. ¿Qué hace la unción en nosotros? Nos da fortaleza, alegría, nos da la posibilidad de seguir adelante, de no venirnos abajo en el medio de la enfermedad, de las dificultades. Cuando decimos enfermedades, no solo hablamos de enfermedades físicas, pueden ser psíquicas, anímicas, en fin, cada uno sabe en qué estado se encuentra y ha venido a esta Eucaristía. Acá no preguntamos mucho, al contrario. La idea es que la misericordia de Dios pueda llegar a cada uno de nosotros, que así sea. Cantando nos vamos a acercar entonces a recibir la unción. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Enjugarás, tú nos sorprenderás, tú buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea, Señor. Señor, tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tú buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, 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 bienvenido sea, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú no te tardarás, tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación. Bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tú buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. ¡Gracias! 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 con tu Espíritu, ungeme Señor con tu Espíritu, ungeme Señor con tu Espíritu, ungeme Señor con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Inúndame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.